Ulozapa, 100 días de buenas obras. A pesar de haber encontrado una situación financiera difícil, el alcalde Juan Rivera decidió darle sentido a una nueva administración municipal. La primera acción en ese sentido fue realizar un acto de toma de posesión como nunca se había realizado en el municipio de Ulozapa, donde toda la ciudadanía, actores sociales, partidos políticos fueron convocados. Luego, Juan Rivera puso manos a la obra. Yo espero que todos ustedes me apoyen para que salgamos adelante de la situación que se encuentra Ulozapa. Yo les digo y les prometo que si trabajamos de la mano, Dios nos va a bendecir y vamos a seguir adelante. Muchas gracias, Ulozapa. Se creó una escuela de fútbol municipal y se dotó de implementos deportivos para que los niños, niñas y adolescentes pudieran practicar el deporte rey. Otra acción encaminada a mejorar las prácticas deportivas en Ulozapa fue cerrar el polideportivo para mejorar sus instalaciones. Lo más difícil fue recuperar el césped. Sin embargo, este trabajo valió la pena y la inauguración de estas instalaciones deportivas se realizó en presencia de representantes de la Federación Salvadoreña de Fútbol con la inauguración del Torneo de la SATFA, un acto nunca antes realizado en el municipio. La música también ha tenido un gran respaldo con la creación de la Escuela Municipal de Música, donde los niños y adolescentes aprenden solfa para tecnificar la enseñanza. La salud ha sido prioridad para el alcalde Juan Rivera. Se realizó una mega jornada médica con el respaldo de una ONG, que además de la consulta médica, proporcionó medicinas y atención psicológica a los asistentes. Se facilitó una campaña oftalmológica para toda la población, con principal énfasis en atender a los niños de todos los centros escolares del municipio. Además, se realizó una mega jornada de fumigación y abatización, con la que se redujeron los casos de dengue, zika, chikungunya, y se logró neutralizar un brote de lesmaniasis que afectaba principalmente a los niños de los caceríos, las palancas y el tablón. También se realizó una amplia campaña de citologías, donde se atendieron a más de 500 mujeres de todo el municipio, y donde se detectó dos casos graves en los que la municipalidad ha decidido acompañar el tratamiento para evitar que se conviertan en cáncer. La planificación, construcción e inauguración del parque del cacerío El Tablón se realizó en el marco de los primeros 100 días del gobierno de Juan Rivera, plan que ha sido denominado Uluazapa Alcaldía para Todos. Cuando vine y vi ese pedazo de terreno que está ahí, y veo la calle, veo un montón de cables que pasaban por acá, y dije, aquí se hacen las fiestas patronales del tablón. Por lo tanto, vamos a arreglar esa parte. Voy con mi adorio, la directora del centro escolar del tablón, y me dice, mira don Juan, me dice, hace años que les doné ese terreno, y creo que ya lo vamos a acercar de regreso, porque no le han dado uso, ya pasaron alcaldes y no lo han arreglado. Y le dije, denme 90 días, y en 90 días le voy a tener yo un parquecito. Así dicen todos, me dijo. Un parque, mejor dicho, porque ya tenemos un parquecito. Así dicen todos. Déjenme 90 días y se lo voy a hacer. Ahora estoy cumpliendo 50 años de edad, y en 81 días logramos hacer el parquecito que tanto merecía el tablón. Y créanme que me siento contento, porque esas son las promesas que Juan Rivera hizo, y ahora las está cumpliendo. Los trabajos de construcción del proyecto de concreto hidráulico de la calle del caserío El Tablón estaban entrampados. Estos trabajos se pudieron concluir gracias a la gestión hecha por el alcalde Juan Rivera. La forma en la que la administración anterior adjudicó dicho proyecto aún es revisado detenidamente por la Corte de Cuentas. En la medida en la que avanzaban los primeros 100 días de esta administración municipal, las obras fueron apareciendo. Por décadas los habitantes del caserío Las Mesas habían pedido que se mejorara su centro escolar. Y al no encontrar los recursos en la municipalidad, el alcalde buscó el apoyo de algunos de sus amigos para costear estas mejoras. La reparación de la calle que de Uluazapa conduce hacia el municipio de Comacarán se materializaron gracias a las gestiones hechas por Juan Rivera. También se mejoró la calle de acceso al caserío Los Llanes, donde por años tuvieron problemas, sobre todo en la época lluviosa. Se realizó una jornada de limpieza en el cementerio municipal, donde se encontró maleza de más de un metro de altura y un enorme promontorio de basura que se había acumulado durante los años. Además, se instauró la celebración del Día de la Familia, que es un espacio de esparcimiento y con el cual cada año la municipalidad buscará incentivar el comercio de este municipio. Las instalaciones municipales y todos los inmuebles de la comuna estaban deteriorados por el paso del tiempo y por la falta de mantenimiento. Otra vez Juan Rivera pone manos a la obra en este asunto. Se mejoraron las instalaciones del Palacio Municipal para dar mayor comodidad a los usuarios y a los empleados municipales. Se mejoró el polideportivo y el edificio anexo a este. La casa comunal y el local del Mercadito también fueron mejorados. Pero no solo eso, se repararon gran cantidad de fugas de los sistemas de agua que tenían semanas y hasta meses de estar ocasionando problemas a las comunidades. Se realizaron intervenciones de emergencia tras algunas tormentas que afectaron calles y tuberías del sistema de agua. Asimismo, se ha llevado agua a las comunidades que enfrentan problemas de desabastecimiento y se está en la búsqueda de soluciones definitivas para llevar agua a todas las comunidades. En materia medioambiental se realizó una mega jornada de reforestación. Se hizo una campaña de limpieza en la colonia San Carlos Loma Linda y se tienen planificadas acciones similares para el resto de comunidades de Ulazapa. También se realizó una mega jornada de limpieza en las pozas de Los Altos con el propósito de preservar la reserva de agua que tiene el municipio de Ulazapa. La organización de las comunidades también tuvo un aporte importante en los últimos meses. Se restauraron y rehabilitaron las nueve asociaciones de desarrollo comunal a quienes se les ha capacitado para la gestión y la administración de proyectos que conlleven desarrollo a las comunidades. Se dio respaldo a un proyecto del Programa Mundial de Alimentos que estaba por retirarse del municipio por la falta de la ayuda de la municipalidad. También se ha hecho una tarea importante con la creación de 11 comisiones comunales de protección civil que debieron haberse creado desde el año 2005, pero que nunca la alcaldía le dio importancia a este tema. Desde Protección Civil Municipal se le está dando seguimiento a los agricultores que perdieron lo sembrado en los últimos meses. Este esfuerzo de organización concluyó con broche de oro en la juramentación de estas 11 comisiones y de la Comisión Municipal por parte del licenciado Jorge Meléndez, secretario para Asuntos de Vulnerabilidad de la Presidencia de la República y Director Nacional de Protección Civil. Y además, este acto selló los primeros 100 días de trabajo de Juan Rivera. Aproximadamente 86 mil personas en el país que trabajan organizados de manera permanente y de manera voluntaria en lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil. Y nos sentimos orgullosos de lo que ustedes han hecho, porque así podemos decir, El Salvador está cada vez mejor preparado, porque el primero que responde cuando hay una emergencia es la persona, la familia y la comunidad. Después, en apoyo y en ayuda, pues el primero que reacciona es la Comisión Municipal, la Alcaldía y hasta después las instituciones del Gobierno Central. En el momento de una emergencia está la familia, está el niño, está la niña y a todos debemos educarnos. La primera en responder es la comunidad. Y si la comunidad está preparada, entonces El Salvador está mejor preparado. Así que enhorabuena, felicitaciones por este paso y pues nuevamente nos sentimos muy orgullosos de esa capacidad de organización que ha tenido y tiene y que está demostrando como una gran virtud el pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias. Somos quizás el municipio donde más comisiones tenemos. Vamos a estar listos por cualquier desastre que haya a nivel departamental. Nosotros vamos a seguir capacitándolos, vamos a seguir dándole más entrenamiento para que el día que haya necesidad, con todas las herramientas que por cierto ya las tenemos aquí, acá en el municipio, eso es solamente simbólico. En la Casa Comunal tenemos toda la herramienta para poder entregárselas el día de ahora, para que ustedes se las lleven a sus comunidades y de esa manera estemos preparados para cualquier desastre que pueda suceder en nuestro país, específicamente en nuestro municipio. Uluazapa, 100 días de buenas obras.